Hola de nuevo en Camionautas. Nuestro amigo Max nos ha traído por la Nacional 6, casi en el Bierzo Leonés, en concreto a una pequeña población que se llama Con Barros. Nos hemos salido de la autovía para ir por la vieja Nacional. ¿Y por qué hemos hecho esto? ¿Veis lo que hay detrás de mí? Una gasolinera, un restaurante, un sitio que en principio parece de lo más común, el restaurante La Madalena de Con Barros. Pues bien, se trata de un templo, de un templo donde se disfruta comiendo. Quien todavía hace honor al viejo dicho, que donde hay muchos camiones parados, se come estupendamente. Solo tienes que entrar, sentarte en una mesa, y cuando el camarero lleva recitados 20 platos, ya empiezas a alucinar. Todavía quedan lugares así en nuestra geografía y en nuestras carreteras. Y hoy, camino de finalizar nuestra ruta entrando a Galicia, hemos podido parar aquí y disfrutarlo. Sabemos que no es el único lugar así, pero realmente quedan pocos. Y es una maravilla poderlos conocer. Así que, como dice un amigo nuestro, por la Nacional mola más, y en ocasiones lo que mola es la comida. Un saludo en camionautas y seguimos con la ruta.